Gloria al Señor, que Dios les bendiga, amados hermanos, he estado grabando este video desde ya ratos y no puedo terminar de hacerlo porque por alguna u otra razón mi cámara deja de grabar. Ok, el motivo de este video es para responder algunos correos que me han mandado en estos días y quise contestarles a través de aquí de videos, no lo he hecho en los correos, no los he respondido a las hermanas, pero lo quise hacer aquí por video. El Espíritu Santo me hizo ver de que hay muchas personas que tal vez se van a sentir identificadas con la respuesta que Dios les está dando a ellas, no les voy a decir que es lo que ellas me han escrito, mas si quiero que escuchen la respuesta, porque por lo mismo, porque seguramente la palabra va a ser también para ti. Y voy a leer un verso de la Biblia que se encuentra en el libro de Romanos 8.28, es muy conocido, pero lo quiero hacer porque es un pasaje bíblico que Dios me lo dio desde que inició este mes y creo que mi corazón que también es para ustedes, es un mensaje que usted lo conoce, se encuentra en Romanos 8.28 y dice, lo tengo acá por cierto, escrito, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, también lo tengo aquí en otra versión, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, muy bien. Gloria al Señor, la palabra de Dios según nos está diciendo, que no importa las cosas buenas o malas que tú estés pasando, si tú tienes un llamado de Dios, Él es capaz de convertir esas cosas malas para bien, ya sea para un testimonio, ya sea para tu crecimiento, pero Dios tiene un plan con todas las cosas que a nosotros nos pasan. Bueno, quiero responder al correo de mi hermana Norma, no sé su apellido, no sé pronunciarlo, mi hermana Norma me mandó un correo y no le he respondido como le decía anteriormente, quiero hacerlo aquí, usted mi hermana que está viendo este video, quiero que usted escuche la voz del Espíritu de Dios y quiero con todo mi corazón de que esta palabra caiga en tierra fértil y que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo y no mi voz, sino la voz del Espíritu Santo y deseo con todo mi corazón y Espíritu Santo, toca, toca, conforme tú desees, el corazón de mi hermana Norma, porque tú la conoces, Señor, y porque tú sabes cuáles son los anhelos y el deseo de su corazón. Dice lo que el Espíritu Santo te quiere hablar, no te canses de luchar con todas las oposiciones que te estás enfrentando en este momento para llevar la palabra de Dios, nunca olvides que la recompensa viene del Padre, que tienes un llamado de evangelista, que si tan solo oraras más y ayunaras un poquito más, mirarías con más intensidad el poder de Dios. Ora mucho por tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo me lo ha mostrado a él, ora para que Dios logre despertarlo aún más, evalúa tu iglesia, evalúa conforme a la palabra de Dios, evalúa si tienes que seguir ahí o aún es tiempo de salir, pregúntale a Dios qué tienes que hacer, y Él te va a hablar a tu corazón, sabrás inmediatamente qué hacer y ves que así es la guianza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a incomodar si tienes que salir de tu iglesia, caso contrario, tú sentirás que tienes que seguir ahí. Dios nos habla en nuestros corazones y oremos a Dios, esto va para todos, oremos a Dios para poder entender su lenguaje. No te sientas mal porque te sientes enojada por ver la apatía de los demás en tu iglesia, lo que sientes es esa impotencia de querer que despierte, y sabes que no puedes hacer más que solo orar. Gloria al Señor, no te canses de luchar, te dice el Espíritu Santo, tienes un llamado de evangelista, y es por eso que sientes esa necesidad de salir y de hablar de la palabra de Dios, es por el llamado que Dios te ha hecho. Por eso te dice el Espíritu Santo, que si tan solo oraras más y ayunaras un poquito más, te dieras cuenta del llamado que Dios tiene en tu vida, te dieras cuenta del poder que Dios puede derramar en ti cada vez que tú hables de la palabra de Dios. Y cuántas personas pueden llegar al arrepentimiento si tan solo oraras un poquito más y ayunaras un poquito más. No te enfoques en los problemas que hay en las iglesias, no te enfoques en eso, enfócate en el trabajo que Dios te ha demandado que hagas, y es salir y predicar la palabra, es salir y dar esos tratados, es salir y trabajar por tener esos tratados contigo. Gracias, gracias, gracias por quererme bendecir con ellos, gracias, gracias de veras, y Dios te va a bendecir mucho. Te decía, la recompensa viene del Padre, porque no importa las oposiciones que estén habiendo en tu vida ahorita para llevar esa palabra, para evangelizar, Dios sabe todo tu trabajo, Dios sabe todo lo que estás haciendo, y por ende, Él te va a recompensar conforme a tu trabajo, este fue un mensaje para mi hermana Norma, espero que ella vea este mensaje, ahora quiero responderle a mi hermana Vanessa Rodríguez. Mi hermana Vanessa Rodríguez, desde que leí tu mensaje, yo pude percibir mucha angustia en tu mensaje, mucha desesperación, y si yo lo percibí es porque así estás, y quiero darte una palabra del Señor, que viene de parte del Señor, y estoy tratando de no leer y de estar viendo la pantalla para que veas que la palabra viene de parte de Dios, quiero decirte estas palabras que vienen de Dios, Él no se ha olvidado de ti, sí, Él no se ha olvidado de ti, a pesar de tus errores, a pesar que hayas tocado fondo, a pesar que sabes que no debes de hacer lo que estás haciendo, y lo sigues haciendo, el Señor no se ha olvidado de ti, aún con tus errores, Él sigue aquí para ti, has tocado fondo, pero aún de ahí Dios te levantará, aún Él puede redimirte de toda tu maldad, pero todo depende de la decisión que tú, que solamente tú quieras tomar, suelta las pastillas, suelta las pastillas, y confía cegadamente en Jesús, Él tiene más poder que esas pastillas, en tu casa, hay demasiados espíritus, gobernando allí esa casa, y no será una tarea fácil echarlos fuera, pero todo se empieza buscando la santidad de Cristo en tu vida personal, buscando la santidad en tu cuerpo que es el templo de Dios, dice, para sacar a esos demonios que gobiernan en esa casa, necesitas urgentemente el Espíritu Santo de Dios, porque es el único que tiene el poder para echar fuera todo espíritu satánico, para echar fuera todo espíritu generacional que se ha levantado en tu casa, porque Dios te dice la santidad, porque con nuestras carnes no podemos luchar, porque con nuestra carne no tenemos la capacidad de echar fuera espíritus demoníacos, necesitamos la intervención de un ser mayor que ellos, y es el Espíritu Santo de Dios, y para tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nosotros necesitamos estar en santidad, y para poder estar en santidad, necesitamos tomar decisiones, esas decisiones de decir no, esas decisiones de decir sí, por ejemplo, cuando tu carne te pida hacer cosas que no tienes que hacer, tienes que decirle que no, y si es tan difícil decir no, tienes que ayunar y orar, por eso el Espíritu Santo sabe, y te dice que no es tarea fácil lo que te toca hacer, pero tienes que hacerlo si quieres combatir, y esto va para algunos de mis hermanos, para algunos de ustedes que están luchando también, tienen que aprender a decir que no a todos los deseos pecaminosos que hay en su carne, ese Espíritu que está gobernando a las personas, a la juventud, que es la masturbación, que es la fornicación, que es la pornografía, tienen que aprender a decir que no y ser liberados de eso, y ese es un Espíritu tan fuerte, que de la única manera que sales con el ayuno y la oración, que cada vez que ven esos deseos de ver una pornografía, o esas imágenes que vienen a tu mente, y que eso causa alguna emoción en tu cuerpo, eso te dice que es el momento de orar a Dios, y tienes que orar a Dios, tienes que estar en santidad con el Señor, Señor, esto no solo va para mi hermana Vanessa Rodríguez, esto va para todos ustedes que me están viendo y que saben que están en ese problema, la santidad es necesaria, es vital para poder luchar contra los demonios, guardarse para el Señor y apartarse para Él, quiero darle una última palabra a mi hermana Norma Rodríguez, no estás sola, estoy aquí para decirte, que hay un ejército peleando la batalla por ti, peleando la batalla por todo aquel que decida levantarse, a pelear en contra del gobierno de las tinieblas, cuando usted decide levantarse, entonces hay un ejército también que se levanta a favor de usted, pero cuando usted está allí en la comodidad, no va a haber ningún ejército que se levante en contra de las tinieblas a favor de usted, recuerdo muy bien cuando yo hice una oración, cuando mi hijo falleció, y él estaba al lado de mí y yo le oré mucho al Señor con mucha fe, creyendo que él estaba allí escuchándome, y yo le dije Señor manda a tu ejército a pelear por mi hijo, y sabe que me dijo el Espíritu Santo de Dios en ese momento, ya llegaron y en la puerta hay uno, ¿sabe por qué Dios me hizo entender? ¿por qué me había dicho que en la puerta había uno? El mismo Espíritu Santo me dijo que venía el Espíritu de muerte a llevarse a mi hijo, y usted me dirá, pero ya me dijo que había fallecido, es que en ese momento Dios decidió regresar a mi hijo a su cuerpo, y a mi hijo estaban en cuidados, estaban cuidándolo los doctores, estaba conectado a oxígeno y conectado a su pecho, no sé, algunas máquinas, y yo tenía miedo otra vez que volvería a pasar eso, y ahí fue donde le oré al Señor, y Dios puso un ángel guerrero en la puerta, para que el Espíritu de muerte no llegara a esa habitación y llevara a mi hijo, porque es un Espíritu, Espíritu de muerte, y no estoy diciendo que es, con eso no estoy diciendo que ese Espíritu de muerte lo iba a llevar al infierno, no, es un Espíritu que tiene esa tarea de quitar vida, y no, y el Espíritu Santo de Dios me dijo, ya llegaron y en la puerta hay uno, nunca voy a olvidar esa palabra que Dios me dio, recuerdo que hasta abrí mis ojos para ver la habitación de ese hospital, porque yo sentía los ángeles que habían llegado a ese lugar, ¿por qué hermanos? porque yo me decidí a pelear por mi hijo, a pelear por su vida, y estoy peleando por ese ministerio que Dios tiene para mi hijo,